Y ahora, un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La Palabra de Dios en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 9, y desde allí tomando los versículos 5 y 6, nos dice así. 7. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. 8. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 9. Uno de los engaños más sofisticados del diablo es hacerle creer a los vivos que los muertos siguen sus funciones. 10. Sus funciones ya sean de venganza, sus funciones ya sean de amor, o de alguna otra actividad en la vida de los vivos valga la redundancia. 11. Sin embargo, mi amigo, aunque esta mentira es muy vieja, millones y millones de seres humanos están atrapados en ella. 11. Le doy gracias a Dios que no soy de esos millones que siguen engañados creyendo que los muertos salen o que los muertos tienen alguna actividad física al igual que los vivos. 11. El que cree en esta mentira, mi amigo, le cree nada más y nada menos que al creador de la mentira, al que inició este nefasto engaño llamado mentira y hacerle creer a los vivos que los muertos pueden hacer cosas. 11. Quien hizo esa mentira es el diablo, y a quien primero se la dijo fue a Eva, allá en el jardín del Edén. 12. Entonces, mi hermano, si el diablo es el creador de la mentira de que los muertos saben, 12. Entonces, si yo creo que los muertos tienen alguna actividad, le estoy creyendo al diablo, porque él fue quien creó esa mentira. 12. Me da mucha tristeza ver que la gente no cree lo que Dios dice cuando lo que Dios dice es la verdad, sin embargo, sí cree lo que el diablo dice. 13. El diablo que los engaña, a él le cree, pero mi amigo, en el texto de hoy, lo dice claro, sin pintura, sin maquillaje, lo dice claramente, pero los muertos nada saben. 14. Gracias que los muertos simplemente reposan. La Biblia le llama, Jesús le llama a la muerte y lo compara a un sueño. 14. Por lo tanto, el que está muerto, su mente perece. No puede hablar, no puede caminar, no puede oír, no puede ver las flores que tú le llevas a la funeraria, no puede ver quien llora en su funeral, no puede ver las flores que se llevan a su cementerio, pero un día despertarán, ya sea para vida eterna o para condenación eterna. 15. Amigo, antes que llegue la carroza de la muerte, busca de Dios, busca de Dios. Dios nos quita un gran peso de encima cuando nos hace saber que los muertos nada saben, ni están en el purgatorio ni sufriendo, hasta en esto yo veo la misericordia de Dios. 15. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com. Que Dios te bendiga.